¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con mi colección completa que tengo hasta el momento de esta franquicia de IT que vendrían siendo dos adaptaciones, tanto la adaptación que vendría siendo la miniserie dirigida por Tommy Lee Wallace y también tenemos las que han sido dirigidas por Andy Muschietti, que esta adaptación fue dividida en dos partes así que bueno, sin más que agregar a esta introducción, ya vamos, comienzo con este video Oigan, originalmente tenía pensado grabar, subir este video justo en la temporada de Halloween pero pues como ya se acerca la fecha en que se estrenó esta miniserie, que fue el 18 de noviembre de 1990, si no estoy mal entonces por esa razón decidí subirlo justo este 16 de noviembre, ya casi a dos días de su aniversario y dije, Gerardo, ¿por qué no agregas también las adaptaciones que han salido de Andy Muschietti, las que produjo Warner? entonces pues sí, en este video prácticamente se va a titular como las películas de IT que tengo en diversas ediciones tanto las películas como miniserie y pues bueno, sí, ya a lo que vinimos primero les voy a mostrar las ediciones de la miniserie y ya por último las últimas adaptaciones, ¿verdad? así que vamos a comenzar de este lado y prácticamente tengo tres ediciones de esta miniserie que vendría siendo el Blu-ray Nacional de México también tenemos el DVD, que curiosamente esta fue la primera edición que se agregó referente con pues IT, el payaso maldito y ya después por último tenemos la edición Steelbook que agregue justo hace unos meses, que pude conseguir ahí en Amazon de México pero vendría siendo una edición de Italia pero vamos a comenzar primero con la edición en formato en DVD en donde podemos ver esta portada que funcionó para promocionar la película o bueno, para promocionar la serie allá en los años 90 y con un elenco que la verdad no es tan reconocido tal vez la actriz que vendría siendo Aneto Tull es la un poquito que más pudo destacar de todo el elenco porque pues ella es la mamá de Clark Kent en la serie de Smallville pero si alguno de ustedes reconoce a otro actor que haya participado en más películas famosas y reconocidas o series háganmelo saber aquí abajito en los comentarios tenemos aquí el lomo con el título de la miniserie después del género terror DVD y Warner Bros y después aquí tenemos pues la contraportada en donde vemos algunos personajes principales de la trama, de la historia aquí abajito tenemos la sinopsis después las características especiales que se le agregan únicamente los idiomas en inglés el audio original con subtítulos en inglés, francés y español cabe mencionar que de todas estas ediciones que le voy a mostrar que tengo de esta miniserie no se le agrega el doblaje español latino es muy complicado de encontrar alguna edición que contenga el doblaje latino y después tenemos aquí los créditos y más leyendas de privacidad y también más información importante que región 4 o sea que solamente se puede reproducir en México y Latinoamérica vemos la duración que es de 193 minutos clasificación B para mayores de 15 vamos ahora a checar el arte que no tiene nada solamente está en modo espejo y aquí en este circulito solamente podemos ver el título de la película y algunos códigos bueno prácticamente eso vendría siendo todo por parte de la revisión de esta edición en formato en DVD que sinceramente le tengo un cariño a esta edición y me la voy a pues quedar en mi colección para siempre tenemos también una edición que se repite de igual manera que la del DVD solamente que aquí sube un poquito mejor la calidad que es en formato en Blu-ray que vendría siendo la misma portada nada más que hay algunos ligeritos cambios está recortada la imagen por las dimensiones que maneja el Amarai de Blu-ray y se le elimina también pues esta frase después tenemos el lomo Stephen King eso el logotipo de Blu-ray Terror y Warner Bros ya después aquí en la contraportada si vemos algo muy diferente a la del DVD y sin duda me quedo con esta contraportada vamos a enfocarnos aquí en la información con una sinopsis esta frase vemos aquí a eso y algunas capturas de pantalla de la película los créditos que si se logra distinguir bastante bien después leyendas de privacidad y vamos a dirigirnos aquí a la fecha técnica que tenemos los audios en inglés y francés 2.0 con subtítulos en inglés, español, portugués y francés cabe aclarar de nuevo que esta edición no se le agrega el doblaje español-latino solamente es el castellano después más abajito tenemos también la clasificación la duración de 187 minutos menos que la del DVD no entiendo por qué que se le habrá eliminado la verdad es que desconozco y vamos a ver el arte del disco vendeciendo en este fondo o sólido pues llegándole anaranjado no quiero decir que sea un rojo porque pues así a simple vista yo les diría que si es como anaranjado tenemos el título de la miniserie Stephen King, Blu-ray y Warner Bros el logotipo la verdad es que me gusta que no esté tan cargado de más logotipos se presta bastante bien y creo que eso vendeciendo todo por parte de la revisión del formato en Blu-ray y por último vamos a checar el Steelbook que es una edición italiana y me gustó bastante la portada la contraportada no tanto que supongo que esta textura que nos presentan vendría siendo la del globo pero pues bueno aquí tenemos aquí a nuestro personaje al antagonista después aquí está el título Stephen King, IT, Blu-ray y Warner Bros y bueno la contraportada ya se los mostré con los créditos y vamos a enfocarnos ahora si en el arte interno que vendría siendo un arte algo similar o el sólido del Blu-ray nacional nada más que aquí si cambia un poquito el efecto este vendría siendo así un color sólido nada más que aquí en el disco de la edición nacional vendría siendo como una especie de brillante este más o menos le va como al mate y después tenemos el título de miniserie Blu-ray, Warner Bros y algunas cosas pues en italiano porque les repito que es una edición de Italia y tenemos el arte interno de igual manera me gusta muchísimo tenemos aquí al payaso Pennywise y aquí ya no hay nada pero la verdad es que esta fotografía me agradó bastante creo que vale muchísimo la pena por ahí también hay otro steelbook que me ha agradado bastante pero es un poquito más complicado y ahí si la contraportada me convence demasiado pero de momento estoy contento también con esta edición no descarto la idea de agregar otra edición de esta miniserie y pues si prácticamente esto vendría siendo todo todo por parte de la miniserie la que dirigió Tommy Lee Wallace así que vamos por último con las películas que dirigió Andy Muschietti que por un lado tenemos aquí el capítulo número 1 en steelbook y después aquí tenemos el capítulo número 2 en dos ediciones vendría siendo pues la edición sencilla en Blu-ray que pues esta fue la primera que se agregó ya después años más tarde pude hacerme de este steelbook si no estoy mal fue en Amazon que por un momento yo pensé que me iba a ser un poquito más complicado de conseguir porque este steelbook del capítulo 1 se agotó desde que se lanzó y hasta la fecha creo que es un poco complicado de encontrar, de conseguir me atrevo a decir que vendría siendo pues si un steelbook bastante solicitado que muchísimos de la comunidad cinefila o coleccionistas más bien si están varios como buscando tratando de conseguir este steelbook porque si es muy cotizado y pues bueno vamos primero a enfocarnos como tal en el steelbook del capítulo número 1 que tenemos esta portada que a mí en lo personal me gustó muchísimo me convenció cuando se proyectaron ahí las portadas de las distintas ediciones que íbamos a tener para esta película o esta adaptación tenemos el título de la película Warner Bros. Blu-ray y ya esta contraportada que también me gusta muchísimo representa un buen para la historia para la parte 1 tenemos el barco de Georgie y ya ahí las botas cayendo en la calle y tenemos después el arte interno que vendrían siendo dos discos que vendría siendo el disco en formato en Blu-ray con este sólido negro y ahí en las grandes hit y aquí abajito tenemos las casas productoras y en medio el botipo de Blu-ray y ya por último tenemos el disco en formato en DVD que la verdad no recordaba mucho que se le agregaba pero tenemos de igual manera el mismo arte o seriefeado del disco en Blu-ray nada más que aquí se le agrega el título pues en español eso y también se especifica que vendría siendo región 1 y 4 que prácticamente se puede reproducir en todo el continente americano y aquí se especifica que sí es en DVD y este vendría siendo el arte interno vemos pues una de las primeras escenas que nos presentan esta historia y que de verdad es muy fuerte, muy impactante que para muchos que ya habíamos crecido con la miniserie esta escena sí fue sumamente fuerte muy bien hecha no esperaba que fuera tan explícito pero sin duda creo que es una película que cumple bastante de inicio a fin y después aquí abajito tenemos los créditos también y creo que eso vendría siendo lo más importante para esta edición vamos a colocar los discos a cerrar y ya por último vamos a enfocarnos en el capítulo número 2 en estas dos ediciones que será primero la edición sencilla de Blu-ray que me gusta mucho la portada esta me hubiera gustado también que estuviera como una especie de steelbook y sí, aquí vemos pues a los perdedores el título de la película, capítulo 2 tanto como en el título en español y en el título en original después tenemos el lomo y capítulo 2 terror, Blu-ray, Cuerno Bros y aquí en la contraportada tenemos esta frase el trabajo que ha hecho Bill Skatgard como Pennywise también ha sido 10 de 10 magistral su actuación y también el maquillaje aunque considero que la parte 2 sí queda un poquito por debajo del capítulo 1 lo que nos presentaron pero bueno, esta tiene algunos buenos momentos tenemos la sinopsis, capturas de pantalla los créditos, que aquí si no me gusta mucho como es que están amontonados los créditos y después tenemos lo más importante la ficha técnica que tenemos los audios en inglés en francés, portugués y español 5.1 con subtítulos en inglés, francés, portugués y español con una duración de 169 minutos y distribuida por Cinecolor vamos a ver así, el arte del disco que vendría siendo un sigrefero o la misma línea de la primera película nada más que aquí se le altera y se pusieron el capítulo número 2 película y después las casas productoras y en Blu-ray creo que eso vendría siendo lo más importante de esta edición y ya por último también cabe aclarar que esta edición del capítulo número 1 si se le agrega el español latino para los que tengan duda y también tenemos este estilo que sinceramente les repito que por un momento yo pensé que iba a ser muy complicado de encontrar, de conseguir y está de verdad muy increíble también tenemos aquí a Pennywise con sus globos y a los perdedores pues ya en adultos y aquí tenemos el título pues en original después aquí también el título Warner Bros y ya después esta vendría siendo la contraportada aquí están los perdedores pero pues en niños y aquí la otra mitad de Pennywise vamos a abrirlo para que puedan ver el arte completo tanto portada como contraportada que les repito me gusta muchísimo y que simula muchísimo este círculo blanco pues como el túnel que vendría siendo ya como la entrada por así decirlo en donde van a derrotar al Pennywise eso es lo que yo creo es mi percepción de esta imagen de la ilustración y tenemos los dos discos que tenemos en formato en Blu-ray y después tenemos el disco en formato en DVD que vendría siendo la misma línea que les mostré en la edición sencilla verdad nada más que aquí este es el DVD con región 1 y 4 y a mí la contraportada no me convence del todo nada más vemos aquí los ojos de Pennywise y todo pues en oscuro aunque si se logra ver un poquito está muy sutil la sonrisa de Pennywise me hubiera gustado que lo resaltaran más pero bueno que se le puede hacer aún así creo que el arte de la portada y contraportada lo vale muchísimo y si prácticamente estoy diciendo todo por parte de mi colección que tengo hasta el momento de IT de las adaptaciones que han sacado ustedes que opinan de esta franquicia son fanáticos de esta película de esta miniserie sea cual sea su opinión hágamelo saber aquí abajo en los comentarios también quisiera saber que me respondieran la pregunta si tienen alguna de estas ediciones o si tienen otra diferente también hágamelo saber aquí abajo en los comentarios de mi parte esto vendría siendo todo yo ya me despido no sin antes recordarles que se pueden suscribir a mi canal para más videos activando también la campana de las notificaciones síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en la pantalla me encuentran como El Mundo de Gera tanto en Facebook en Next Instagram TikTok en mi cuenta de Airbox así como también en mi canal secundario de Información Geek y yo los traigo bien en el siguiente con un nuevo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!